Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Mire, este vídeo que voy a grabar ahora me lo sugirió una cosa muy sencilla, porque a veces los vídeos surgen a veces de una reflexión así como muy continuada y otras veces hay un acontecimiento muy puntual que me lleva a la reflexión. Otra vez sale de la reflexión el vídeo y otra vez de una cosa puntual sale el vídeo. Bueno, hay muchas cosas de las cuales puede sugerirme, me sugieren hacer un vídeo. Mire, esto pasó lo siguiente. Un paciente, tuve que cambiarle la hora, el cambio era simplemente que le pedí que viniera una hora después. Yo tenía un problema de mucha urgencia que no podía evitar y necesitaba esa hora para abordar ese problema. El paciente vino cabreado y entró a la sesión así como cabreado diciendo ¡Ah, no sé qué, no sé cuánta! Es un paciente muy grave que ustedes se dan cuenta como el hecho de retrasar de su sesión una hora produjo en él un efecto de frustración, algo así como que yo no le tenía en cuenta lo suficiente que habían otras cosas para mí más importantes que él. Entonces, fíjese que este paciente este rasgo, esta rabia que él expresa espontáneamente una rabia desproporcionada en relación a lo que yo le había dicho a ese retraso de una hora, conecta con toda su vida, conecta con toda su vida. Es un paciente que en alguna ocasión les he hablado algo de él es un paciente cuya patología es muy temprana como he dicho en otro vídeo, es muy temprana y por tanto es una patología muy grave es una patología psicótica es una patología esquizofrénica donde el delirio es un síntoma muy persistente y muy normal en él y en los que tienen este tipo de patología por tanto, aunque el hecho de retrasarle una hora su sesión es una cosa que otros pacientes hubieran comprendido mucho mejor en él produjo una alteración y una rabia porque él creía que yo no le tenía en cuenta pero es que él es una persona que no ha sido tenida en cuenta en su vida mire, su madre que desgraciadamente murió hace aproximadamente un año era una mujer que siempre le decía que fuera bueno que no tuviera ninguna reacción agresiva que fuera buenecito en realidad le castró castró toda su capacidad de afirmación toda su capacidad de ponerse frente a las cosas de la vida de una forma adecuada de una forma que tuviera que ver con el hecho con el hecho que estaba ocurriendo no, sin embargo ella le convirtió en un niño castradito castradito psíquicamente que fuera buenecito y que no sacara jamás su agresión porque eso de la agresión según la madre era una cosa muy mala y que por tanto tenía que ser siempre buenecito claro, esto hacía que él por tener contenta a su madre a su madre pues él no, 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 no no se pusiera firme ante las cosas de la vida ¿qué pasó? que junto a esto junto a esto estaba un padre déspota despótico desconsiderado con un autoritarismo exacerbado de hecho su profesión la profesión de este hombre no me quiero ni imaginar las cosas que habrá hecho este hombre por ahí porque era era, tenía una bueno, me callo la profesión para no pero era una profesión donde podía por así decirlo hacer uso de su autoridad en un sentido sábico y no me puedo ni imaginar las cosas que este señor quizá haría por ahí con otra gente en un momento en que España estaba en un momento difícil difícil bueno, entonces entre lo de su madre y lo de su padre pues salió una persona que reprimió hasta efectos con efectos brutales toda su personalidad se convirtió en un niño profundamente inhibido profundamente frustrado profundamente dolorido profundamente herido que que realmente no pudo sacar su personalidad ante las situaciones de la vida este señor era un hombre es un hombre ahora mucho menos que antes era un hombre que todo el mundo se burlaba de él era el tonto de la familia en los trabajos que tuvo se reían de él él me ha contado cosas de la mili él tuvo que hacer la mili en aquellos tiempos en España en España todavía se hacía la mili ahora no se hace ahora es una cosa que uno elige ser del ejército pero voluntariamente entonces era obligatorio y entonces este señor hizo la mili y me cuenta cosas de lo que pasaba allí en el cuartel pues era todo el mundo se reía en él entonces es un hombre que lleva en su personalidad una herida tremenda una herida desgarradora ensangrentada una herida terrible mire hice un trabajo sobre este señor que lo tengo aquí y solamente voy a leerle un párrafo es muy peligroso que la libido o sea que los afectos debido a un conflicto con el objeto se retire la libido del mundo de la relación con los demás y se convierta en delirio megalomaníaco en investidura megalomaníaca así como que uno este señor tiene delirios de envidia fíjense que él está en una posición personal muy mala muy mala y sin embargo él cree que todo el mundo le envidia son delirios de envidia tiene delirios persecutorios delirios de grandeza y delirios envidia alternan el uno el otro y a veces los tres al mismo tiempo pero es una manera de defenderse de toda la herida de toda la frustración de todo el desamor que lleva dentro y digo es muy peligroso porque ese ser que está hecho para el encuentro la relación la ligazón pueda buscar formas de satisfacción libidinal destructivas para él y los demás en su necesidad narcisista puede utilizar la furia que ha provocado el desencuento para destruirse y destruir si se dan cuenta la furia la agresión la destrucción es consecuencia de la desligación es decir de no haber podido ligar adecuadamente unir adecuadamente su personalidad con el objeto con su padre con su madre con su familia de no haber podido tener esa relación esa ligazón para expresar los afectos para hablar para conversar para querer y ser querido para poder tener expectativas para poder sentirse valorado y valorar todo ese todo ese cúmulo de cosas que se pueden hacer en una relación que tiene ligazón que tiene relación y que es buena digo si se dan cuenta la furia la agresión la destrucción es consecuencia de la desligación de la retirada del desencuentro de la profunda herida que deja dentro de los seres humanos el desamor el ser se realiza en la apertura amorosa y se llena de furia en la frustración de este deseo primordial como digo este es un pequeño párrafo de un trabajo que hice sobre este caso en su momento bueno pues a ver este señor este señor ¿por qué? a ver ¿por qué cree que los demás le odian? él cree que los demás le persigue le odian estuve leyendo el otro día algunos aspectos del caso de Reber de Freud que habla sobre una personalidad que podía en cierto ser parecido a esta o equivalente a esta Freud dice una cosa que yo no estoy convencido de ella y por tanto la voy a decir como algo que Freud dice Freud dice que estos delirios de sentirse perseguido pueden ser como la consecuencia de una de una homosexualidad de una defensa frente a la homosexualidad entendamos aquí la homosexualidad como una relación que él en este caso es Reber quiere establecer con un objeto con un objeto adecuado y que y que al ser frustrada pues hay en él como un una especie de afecto frustrado hacia esa persona que no se ha dado y que hay un anhelo de relación que puede ser tenido porque uno cree que dentro de esa relación está una relación o hay un deseo de una relación homosexual bueno aquí Freud hay que tener en cuenta una cosa y esto abro un pequeño paréntesis mire la 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 explicación de Freud parte de que él hace un estudio sobre que parte de lo orgánico que parte de digamos del cuerpo que parte de aquellos fenómenos que se originan en el cuerpo pero de un punto de vista de la psicosexualidad y por tanto en este caso él le da a este delirio de Reber le da un enfoque que lo lleva lo lleva a un momento de fijación en la relación que tiene que ver o que él cree que tiene que ver con una defensa el delirio los delirios en una defensa frente a la a su homosexualidad homosexual en el sentido de ser amado de ser querido de amor al otro igual al otro igual al otro del mismo género bien en el caso que yo les estoy hablando como que explicación doy yo a los delirios de ese señor que tiene delirios como lo he dicho de grandeza persecutorio y de envidia y de envidia él cree en su en su necesidad narcisista de verse a sí mismo bien crea delirios donde él se ve muy bien donde él es importante donde la gente le envidia donde él cree que es famoso y donde cree que que dialoga con yo que sé con con gente así incluso a través de la televisión con gente como muy importante pero todo eso porque tiene un ser humano necesidad de crear eso hay otra cosa este señor cuando se siente perseguido cuando va por la calle él cree que los demás le odian que los demás le persiguen que los demás dicen cosas negativas por ejemplo si de mí él cree que le está diciendo eres un bobo eres un tonto no sirve para nada o si alguien los que pasan por la suya él tiene mucha rabia hacia ellos pero él cree que son los demás los que tienen rabia ¿por qué siente esto? pues porque esos que pasan por el lado suyo no le hacen ni caso fíjese que aquí la interpretación que yo hago es diferente a la interpretación de Freud él habla de que esos delirios tienen que ver con una defensa frente a la homosexualidad yo hablo como que esos delirios tienen que ver con una ofensa hacia la necesidad que él tiene de sentirse tenido en cuenta amado querido valorado etc que nunca ha podido satisfacer en su vida entonces esos que pasan por el lado suyo y que ni le miran a la cara porque claro él es también un señor que pasa por él no lo vive así él lo vive en su inconsciente como que eso a actuar ha conectado con esa herida que él lleva en su inconsciente la necesidad tremenda enorme que él siente de ser tenido en cuenta y esos que pasan por el lado suyo no solamente le quitan el sitio porque si son extranjeros mucho más si son inmigrantes sientan de ellos una rabia profundísima ¿por qué? porque él dice vienen aquí y no me dejan respirar y van por la calle y ni me miran a la cara encima tendrían que agradecer que estar agradecido pero ni me miran a la cara ni me saludan ni me dicen nada y en la finca donde él vive que es una finca muy alta que yo conozco aquí está en una avenida yo conozco vive mucha gente es una finca que tiene creo 12 o 13 alturas y él aquí claro viven muchos emigrantes y entonces él me dice cosas horribles de ellos bajan el ascensor y no me miran a la cara van con un perro y el perro es más importante que ellos que yo y encima vienen aquí encima no me miran a la cara encima hacen así como él cree que gira en la cabeza para no mirarle ¿por qué todo esto? porque todo esto todos estos hechos de la actualidad delirantes ¿cómo pueden interpretarse? no son los demás los que le odian a él es él el que odia a los demás porque él cree que le tratan como basura y entonces él no puede tolerar el pensar el pensar que él es el que odia a los demás porque eso le produce mucha culpa y mucha desazón y mucha angustia entonces le da la vuelta a la tortilla y entonces dice no soy yo el que odia a los demás son los demás los que me odian a mí no soy yo el que tengo envidia a los demás son los demás los que me envidia a mí no soy yo el que no soy nada porque en su vida personal pues la verdad es que bueno este señor vive por la ciudad monar porque tiene ciertas ayudas pero si no fuera por eso pues ya me dirían ustedes estaría mendigando en la calle ¿no? entonces claro él dice yo no soy nada pero para compensar esa desazón tan grande que le produce no ser nada porque conecta con esa sedida del pasado él entonces cree que es muy importante y que y que tal y cual y que todo el mundo debería arrodillarse por decirlo exageradamente ¿no? entonces vean ustedes como en este caso los delirios proceden de acontecimientos del pasado que fueron muy traumáticos que dejaron huellas enormes en esa persona de tristeza de abandono de humillación de falta de cariño de falta de diálogo de no poder expresar su amor ah y otra cosa que quiero decir se me ha olvidado y es muy importante esto es lo que me pasa a veces cuando hago los vídeos que a lo mejor ha sido una cosa que he estudiado cuando estaba preparando pero luego en un momento se me ha olvidado mire este señor esto es algo muy importante este señor es una persona en el fondo buena es muy buena a pesar de todo y él lo dice le dice pero si yo soy una persona buena y es verdad lleva razón lleva razón ¿sabe usted por qué este tipo ¿sabe usted por qué este tipo de persona toda esa bondad que hay en el ser humano en la génesis en el origen nuestro que hemos querido y hemos deseado ser deseados y queridos desde el deseo desde la génesis en la mente de nuestros padres hemos deseado eso y nosotros hemos deseado darlo también se frustró entonces la bondad que hay en la esencia del ser humano no pudo darse no pudo haber una reciprocidad no pudo haber un clima de relación bonito eso que ustedes ven muchas veces entre las madres y los niños entre los padres y los niños que a los niños se les cae la baba a los niños se les cae la baba de ver a sus padres que se llevan bien a los niños les encanta ver a sus padres que se dan besos les encanta ver que se dan abrazos les encanta porque de ahí depende todo su amor el que ellos reciben y el que ellos dan y de ahí depende todo un entorno que les hace felices y que también ellos quieren que sea feliz para los demás si todo eso se frustra ¿qué pasa? pues que este señor se da cuenta porque a pesar de todo toda esta rabia y todo esto que les digo este señor se produce porque no ha podido desarrollar todo esto no ha podido ¿qué ha podido hacer con su personalidad? ¿qué ha podido hacer con su bondad? ha tenido muchas veces se ha convertido en una bondad primaria primitiva que no ha podido desarrollarse ni elaborarse y ofrecerse a los demás de una forma secundaria entonces se ha ofrecido a los demás de una forma primaria y los demás como tiene una personalidad más elaborada la han visto como una bondad de niño y se han reído de él y esto ha hecho que este señor muchas veces entre en furia como en este caso que yo le recibo una hora después y a pesar de que yo tengo con él una relación muy respetuosa y muy seria en el sentido a la hora que le recibo incluso les puedo decir que tengo con él ciertas prerrogativas por su situación económica sin embargo esto no implica que él se sienta herido por eso y se sienta muy rabioso por la misma razón que le ocurre en aquello que origina sus delirios entonces bueno yo ofrezco esta interpretación de los hechos a aquellos que se dedican al psicoanálisis y bien yo no bueno podemos establecer una relación entre la interpretación que hace Freud y lo que yo les estoy diciendo releía el otro día también unas páginas de a ver si me acuerdo de el tratado que tiene Otto Fenickel de la neurosis releía sobre esto y él a mí Fenickel es un autor que me gusta porque es claro es claro así como hay otros el otro día cogí un diccionario un diccionario de psicoanálisis de los varios que tengo y releía un trozo y dije yo esto no lo entiende ni el que lo ha escrito por favor que tenemos que que lo que escribimos es para que la gente lo entienda ¿de qué sirve de qué sirve que yo diga no se maravilla si aquello está es tan está tan enrevesado en un nivel de abstracción tan grande que ni siquiera teniendo la experiencia que yo doy en la formación es inteligible por favor escriban los que escriben de psicoanálisis escriban de una forma que se le entienda por ejemplo me decía el otro día una paciente psicóloga que François Adolto hablaba de una forma que que tenía sentido común por decirlo de alguna forma que la gente le entendía esto estaría un poco en el lado opuesto de de los seminarios de Lacan que ya les he dicho en alguna ocasión que yo he conocido ya murió un psicoanalista yo fui paciente suyo que había asistido a los seminarios de Lacan de Lacan Lacan se debe decir no Lacan Lacan y me decía es que casi nadie entendía nada dice de los que íbamos solo había dos que lo entendían dice yo no sé no sé si fiarme mucho de si lo entendía o no lo entendía me decía me decía este señor bueno sí bueno pues yo no sé si yo no sé por qué Lacan escribía en esta especie de de cripto no sé cómo me sale la palabra cripto criptogramas o no sé no sabría ahora mismo no me sale la palabra bueno nada más les he contado esto para que ustedes cuando les hablen de la locura les hablen de todas estas cosas puedan entender un poco y si tienen familiares que tienen estos problemas de esquizofrenia de psicosis de paranoia etcétera para que entiendan también un poco de qué va la cosa y no crean que las cosas que tienen que ver con esta gravedad de las de las de las patologías no tienen no tienen explicación claro que tienen explicación ya lo creo y no tienen una explicación algo así misteriosa ni del otro mundo ni de extraterrestre no tiene una explicación que se basa en que el ser humano es un ser que nace que nace con un alma que nace con un ser que no es que es hay Freud yo estoy en desacuerdo con él como he dicho que no es lo fundamental ese lugar que Freud dice el ello donde están las pulsiones que tienen impulsos que tienden a buscar el placer y si no son reprimidos y si son reprimidos causan problemas que pueden ser neuróticos o de otra índole yo creo que no es así yo creo que el ser humano nace con algo que es importantísimo yo le llamo alma pero le llamo alma en un sentido moderno de la paz el alma como aquello que sentimos aquello que somos aquello que necesitamos aquello que necesitamos llevar a la relación desde que del minuto cero desde el minuto uno de nuestro nacimiento y entonces somos seres ya desde el principio muy complejo con un alma con una capacidad de amar y ser amados con una capacidad de entender y ser entendido con una capacidad de valorar y ser valorado con una capacidad de ser feliz y ser feliz con una capacidad de encuentro de ligazón de entendimiento de amor mutuo de ilusión mutua de deseo mutuo si todo eso se frustra que queda queda la desesperación la desesperanza la rabia la impotencia la culpa el desamor y todo eso conduce a enfermedades muy extremas que tienen como síntoma los delirios sea de persecución de fama de envidia o de cualquier religioso también hay delirios religiosos pero como el caso de Rebe era un delirio en parte religioso bueno pues nada solo darle las gracias y que tengan unos días agradables Gracias por ver el video.